Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Life, bienvenidos al blog postpartido donde voy a hablar sobre lo que ha sucedido en el partido entre el Real Madrid y el Almería, partido de la Liga EA Sports 2023-24. Un partido que se ha calentado de manera brutal, han habido polémicas por doquier y la verdad que hay mucha gente que están rabiando como perros sucios y llorando a mares al punto que mañana me va a tocar poner pues otra vez aquí la pecerita señores, porque de verdad es alucinante lo de la gente, es de locos, pero esto ya la verdad a mi no me sorprende porque estoy acostumbradísimo, ya sé perfectamente que cada vez que hay una jugada rearbitrada por el VAR donde el beneficiado es el Real Madrid, donde se corrige una decisión que iba a ser contraria al Real Madrid, mal pitada y la terminan corrigiendo para hacer justicia, pues eso le parece mal a la gente, es una cosa que yo no termino de entender, pero esto es habitual, ¿vale? porque la gente no quiere justicia, no quiere que se corrijan los errores, quieren que perjudiquen al Real Madrid, esa es la realidad, por lo tanto dentro de esa enfermedad que tienen los antimadridistas, pues les fastidia que se haga justicia, que es lo nunca visto, pero es así, ¿no? En fin, señoras y señores, como siempre podéis apoyar a tope este blog con el botón de like totalmente gratis y vamos a empezar dando las alineaciones del partido. El Real Madrid, que la verdad ha sacado un once, a mi modo de ver, bastante sorprendente, ¿por qué? Porque yo esperaba bastantes rotaciones en este partido ante un rival que es el último clasificado de la liga, que no han ganado absolutamente a nadie, y el Madrid venía de hacer un esfuerzo físico brutal, tanto en Supercopa como en Copa del Rey, chupándose incluso prórrogas por el camino. Pero bueno, Ancelotti, quitando el portero, ha sacado a su once de gala, aunque yo no sé si ahora Kepa es el portero del once titular, tampoco lo sé porque está ahí entre Pinto y Valdemoro, ¿no? En portería ha jugado Kepa Rizabalaga, en defensa Carvajal lateral derecho, Ongudiga y Nacho centrales, Fernand Mendy en el lateral izquierdo. En el centro del campo, Ogueliancho Amení, acompañado de Valverde y Toni Koss, en la media punta, Jude Bellingham, y en ataque, Rodrigo y Vinicius. Repito, para mí, Ancelotti, bajo mi humilde opinión, debería haber hecho más rotaciones. Yo las esperaba, para dar refresco, dar descansos, ante un rival que es menor, y si luego tienes que tener algún tipo de urgencia, pues sacar titulares, ¿no? Pero bueno, pues Ancelotti ha sacado prácticamente lo de siempre. Por parte del Almería, ha salido Luis Maximiliano en portería, en defensa Marc Pubil lateral derecho, como centrales Kaiki, Fernández y Chumi, como lateral izquierdo, Sergio Aquieme. En el centro del campo, Edgar González como pivote defensivo. Luego cuatro medias puntas, que son Sergio Arribas, Dion Lopi, Robertoni y Ramazzane. Y en ataque, el delantero, Marco Milovanovich. Y bueno, pues señoras y señores, el partido no ha podido empezar peor para el Real Madrid. Porque el Real Madrid, sacando de centro, incomprensiblemente, encaja un gol en el segundo 40. Después de una pérdida de balón de Nacho, en una entrega hacia la banda izquierda para Fernández Mendy, una entrega que se queda corta. El Almería que rebaña ese balón en la presión, salen disparados, hacen una triangulación maravillosa. Dejan a Ramazzani prácticamente ante el portero mano a mano. Y Ramazzani define fenomenalmente bien. Yo creo que Kepa ahí pudo hacer un poquito más porque dispara al muñeco. Kepa llega a tocar con el pie el balón, pero no consigue atajarla. Y en el minuto 0'40 se adelanta el Almería. Un error garrafal, terrorífico del Real Madrid. Demostrando que aún tiene esos problemas que parecían ya olvidados de salir despistados a los partidos. ¿Vale? Una cosa de loco porque parecía un problema ya medianamente arreglado. Pero con las dudas que nos han entrado encajando tantos goles en Copa del Rey y en Supercopa. Parece que este tipo de problemas vuelve a ver otra vez la luz. Además ante, repito, el equipo de la de Almería que no ha ganado a nadie de Almería. ¡A nadie! O sea, es terrorífico, ¿no? Y la primera parte, bueno, pues señoras y señores, encima que empiezas perdiendo. 1-0, luego no vemos ningún tipo de reacción. Porque lo único que hemos visto en el primer tiempo es un juego plano, plano del Real Madrid. Lento, previsible, con poca movilidad, poca mordiente a la hora de presionar. O sea, el Madrid ha salido dormido, ¿vale? Absolutamente dormido. No sé si estaban tocados todavía por la derrota en la Copa del Rey. O directamente que les puede venir el bajón de la Cuesta de Enero. Que esto es muy habitual en el Real Madrid. Pero la primera parte del Madrid ha sido absolutamente insultante. Pero terrible. O sea, es que éramos incapaces de generar nada. El único que provocaba algo era Vinicius, que hacía la guerra por su cuenta por banda izquierda. Intentaba colgar balones al área y no encontraba rematador. Porque, claro, Vinicius caía en banda izquierda, que es un delantero. Rodrigo se iba a otra banda y en la delantera no había absolutamente nadie. El tema de los delanteros, repito, es un tema también que hemos hablado muchas veces, ¿no? Hasta qué punto la no presencia de José Lu perjudica al Real Madrid. Sí. Sabemos que cuando hay equipos con la defensa muy adelantada, como es el Barcelona, pues dos delanteros rápidos, como son Rodrigo y Vinicius, tirando diagonales y abriéndose al espacio, hacen mucho daño. Pero cuando un rival se encierra atrás, como ha sido el caso del Almería, que además ha tenido la fortuna, o desgracia al Real Madrid en este caso, de que se le han adelantado en el marcador, pues el Almería ha echado un paso para atrás claramente y se ha puesto a defender atrás. Entonces, repito, sin espacios, con la defensa bien metida atrás, el Madrid necesita una referencia arriba, que cada vez que intente poner un centro haya alguien para rematar. Esto luego lo hemos visto en el segundo tiempo cuando ha entrado José Lu. Hemos visto claramente la diferencia entre tener una referencia arriba de 9 o no tenerla. Es así, ¿no? Entonces el Madrid en la primera parte se ha hinchado a meter centro, sobre todo por parte de Vinicius, y no había nadie. No había nadie para rematar. Y se han perdido todas las jugadas habidas y por haber, en centros a la nada o directamente en pérdidas de balón. Bueno, para más Inri, nos han metido el segundo, ¿vale? Alucinante, señoras y señores, casi al borde del descanso. Otro error de Nacho, otro error de Nacho, de verdad, alucinante. Nos ha costado el 0-2, con una mala entrega al jugador del Almería, que luego hay que decir que la ha engatillado fenomenalmente bien. Es difícil engatillarla así, pero claro, el regalito está ahí, ¿vale? Y volvemos a repetir el tema Nacho, que lleva toda la temporada fatal, ¿vale? Repito, no sé si es la responsabilidad del Verazalete, o es que, pues ha bajado su nivel. Por H o por B, está muy mal. Y el Madrid tiene problemas en los centrales por culpa de las lesiones. Y Nacho, que es ahora mismo titular por culpa de las lesiones, está hecho un flan, un desastre. Ha regalado los dos goles del Real Madrid Nacho. Hay que señalarlo así, fíjate que Nacho es un jugador que queremos muchísimo en este canal, que siempre ha dado un buen rendimiento, pero señores, Madrid tiene un problema en esa situación, ¿vale? Porque el Almería es el Almería, y si ya te ha creado estos problemas en el Almería, imagínate un día que tengas un rival más complicado, ¿no? Con Nacho, pues hundiendo en la miseria. En fin, nos hemos ido al descanso con 0-2, peor golpe no podíamos recibir, prácticamente al borde del descanso encajando ese segundo gol. Y en la segunda parte, pues evidentemente Ancelotti, lo pedíamos a gritos, ha hecho cambios. Faltaría más, después de ver la primera parte que hemos hecho, pues si no hubiera hecho cambios, era para prender fuego a todo, ¿no? Nada más en entrar, el segundo tiempo han entrado Brahim por Nacho, José Lu por Rodrigo y Fran García por Ferland Mendy. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente, pues vemos un cambio ofensivo en este caso, ¿no? Porque Chouaménis ha ido al centro de la defensa, Kroos ha puesto de pivote defensivo, Bellingham en el medio y Brahim de media punta. Ha habido ahí varios cambios de piezas, ¿no? Y esto evidentemente le ha ofrecido al Madrid una mejor versión. Hemos visto un Madrid más agresivo. Ha presionado más arriba, con más mordiente, ha empezado a poner centros más peligrosos, llegaban las jugadas de peligro, algunos remates, cosa que la primera parte ni eso. Y bueno, pues se ha notado el cambio de actitud en el equipo y cómo ha cambiado la cara, claramente, ¿no? Pero bueno, señoras y señores, en la segunda parte, aparte de ese cambio de cara que hemos visto en el Real Madrid, también han empezado a haber polémicas por un tubo. De esas que ahora, afortunadamente, podremos escuchar los audios porque han tenido que ir a ver la pantalla del VAR 200.000 veces. Y es que en el minuto 57, señoras y señores, el Real Madrid cuelga un balón al área y hay un jugador del Almería que estira el brazo así en el alto y el balón hace ¡pum! Y le dan el brazo. Penalti como una catedral, ¿vale? Como una catedral. Hay que decir que el árbitro ni lo había visto, pero el VAR le ha tenido que avisar de que había un penalti descomunal. La gente se está quejando de que se ha pitado a penalti con un tío del brazo así y que le caiga el balón y le da así, ¿vale? Es que es alucinante, ¿no? Es alucinante. Por quejarse, hay que quejarse de todo. Bueno, el penalti lo tira Jude Bellingham, que es el primero que tira en su carrera en el Real Madrid, y mete el 1-2 acortando diferencias. Quieras que no, con el 1-2 evidentemente, pues en la Almería empiezan a temblarle las piernas, se pone nervioso, el Madrid crece más todavía, pero vuelve a haber otra polémica poco después, señoras y señores, porque el VAR ha anulado un gol de Sergio Arribas en el minuto 61. ¿Por qué ha anulado el gol? Fácil. Porque en la jugada, en el inicio de la jugada, pues el jugador del Almería le pega un manotazo a Jude Bellingham en el medio campo. Todos hemos gritado en ese momento, falta, falta, falta. El árbitro se ha lavado las manos, no ha pitado nada. La jugada termina en un gol, bien metido por el Almería, una buena transición, pero ha sido una jugada directa, ¿vale? Directísima. Se ha sido recuperar, triangulación, gol. ¿Vale? Y el VAR, evidentemente, ha avisado al árbitro, el árbitro ha ido a la pantalla, correctamente hecho, y ha anulado, porque ha visto claramente que era falta. Y la gente está protestando, una vez más, que un manotazo en el centro del campo, que es falta clarísima, de esos que hay manotazos, hay 500 en el partido, y 500 se pitan falta, porque si algo hay en los partidos son manotazos últimamente, parece que se ha puesto de moda, que la gente brace ahí cuando lleva el balón, falta clara, ¿vale? Y la gente se queja de que se anule bien un gol, que no debería subir al marcador. Es alucinante. Se quejan de un penalti, que es clarísimo, ¡pum! Se quejan de un manotazo, que es falta clarísima, por quejarse, hay que quejarse de todo. Pero bueno, eso podía haber hecho que el Almería se avanzara más en el marcador, fuera un golpe psicológico para el Madrid, de decir, coño, nos ponemos 1-2, y ahora te pones 1-3, se acabó la remontada. Pero bueno, afortunadamente ha sido falta, y el VAR lo ha pitado, o le ha avisado al árbitro en este caso, y el árbitro ha ido perfectamente a mirar la jugada. Sigue el partido, señoras y señores, con un partido absolutamente locos, con muchas llegadas del Real Madrid, el partido prácticamente, pues, el Madrid enloquecido, yendo a morir, y llega la jugada de Vinicius Jr., que puede ser que sea la más polémica de todas, ¿vale? O la única polémica, entre comillas, porque hay que decir que es difícil de ver, es difícil de ver, depende de la toma que veas, parece una cosa, parece otra, la cuestión es que ponen un centro desde la banda, o Galean Chomeni en este caso, y Vinicius Jr. hace así, ¡pum! ¿Vale? Este es el gesto, ¡pum! Estira así el brazo, el gesto así como darle con el hombro, y vemos en la toma que han puesto en el bar, porque esto evidentemente lo han anulado rápido, y luego el árbitro ha tenido que volver a mirar a la pantalla, ¿vale? Y vemos que la toma se ve como le da aquí, a esta altura, ¿vale? Hay una altura por reglamento, esto es para la gente que no lo sepa, ¿vale? Hay una altura por reglamento, que es mano, y que no es mano, ¿vale? Era prácticamente, a la altura así como, si me pongo así, por donde la camiseta, ¿vale? Donde acaba la camiseta, de aquí para arriba, esto es legal, y de aquí para abajo, es mano, ¿vale? Aproximadamente es así, entonces en la toma que han puesto en la repetición de la televisión, se ve que le da aquí, más o menos por el escudo de la champion, lo que pasa que claro, como hace un gesto así, como de alargar el brazo, pero si esta parte es legal, señoras y señores, pues ¿qué queréis que os diga? Antiguamente todo el brazo era mano, antiguamente, pero esto lo cambiaron, pero hay gente que no se ha enterado todavía de que esto lo han cambiado, no se han enterado, y aquí os lo contamos, ¿vale? Esto se cambió, hay una parte que es legal, y otra que es ilegal, y Vinicius le da con la parte que es legal, por lo tanto, el gol por mucho que joda, es legal, y con ese gol, mete el empate a dos Vinicius Jr. El partido con 2-2, evidentemente ya el Almería, hay que decir que claro, cada jugada estaba viendo que cada vez que entraba en el bar, te queda a ti la sensación de que le están perjudicando, pero no, lo único que se está haciendo es pitar bien las jugadas que se estaban pitando mal, pero claro, te desquicias, y el Almería con el 2-2, pues se ha desquiciado, ha intentado también salir al ataque, esto era un partido de ida y vuelta, y ahí en el ida y vuelta, evidentemente, donde hay más calidad, es en el Real Madrid, que es el que más ha generado oportunidades, y bueno, pues en el minuto prácticamente 99, cuando el partido ya se estaba muriendo, que el Madrid había tenido un montón de oportunidades, y parecía que no quería entrar el puñetero tercero, por cierto, hubo también otro gol del Real Madrid, que estaban fuera de juego, y lo anularon, bien anulado, si hubieran querido joder al Almería, lo hubieran dado por legal, puestos a dar, si es que están diciendo que roban, bueno, lo anularon, y en el minuto 99, termina marcando Carvajal, un gol a la heroica, ahí en una jugada también súper enrevesada, el 3-2 definitivo, que bueno, pues ha sido un éxtasis total, ¿no? y un mar de lloros, bárbaro, ¿vale? Bárbaro, pero es lo que digo, ¿vale? O sea, a la gente, le fastidia, que se arbitren bien, ¿vale? O sea, si el árbitro se equivoca a favor del Madrid, todos contentos, ahora, si el árbitro se equivoca, y el árbitro corrige, y el beneficiado es el Real Madrid, les fastidia, les fastidia que se haga justicia, que ayude al Real Madrid, ellos no quieren justicia, quieren que se joda al Real Madrid, esa es la realidad, y no es la primera vez que lo vivimos, no es la primera vez que veo lloros, por decisiones bien re-arbitradas en el VAR, porque les fastidia que salga a beneficiar el Real Madrid de esa corrección, es así, entonces, pues lo que hay que decir aquí es que, a seguir llorando, pondré mañana la piscinita, sigan mamando, el Madrid, de momento, va líder, veremos si el Girona ahora pincha en su partido, que tiene a las 9 de la noche, el Barça ha ganado también, todo se ha dicho, sufriendo también, y bueno, pues sigue el Madrid, de momento, dando la talla, en un momento donde parecía que se iba a caer, pues ha abierto las alas como el ave fénix y ha renacido, ¿no? Esa es la realidad, señoras y señores, y eso es un golpe psicológico también para los rivales, que muchos de ellos a lo mejor pensaban que hoy iba a palmar, cuando se ha puesto 0-2, y han visto que el Madrid no se rinda hasta el final, ¿vale? No se rinda hasta el final, así que los que lloren, que sigan mamando durísimo de la polla blanca madridista, eso es lo que hay que decir, en líneas generales, para resumir, la primera parte ha sido horrible, y Ancelotti ha mejorado con los cambios claramente el partido, pero eso lo dijimos al principio del partido, que tenía que jugar con rotaciones, pero bueno, Ancelotti ha querido mantener el equipo, no sabemos el por qué, y lo importante que ha sido también, la presencia de José Lu dentro del ataque del Real Madrid, porque ha ofrecido, pues, un delantero referente, que genere un montón de peligro, esa es la realidad, ¿no? Vamos a dar las notas, señoras y señores, Kepa, la verdad, pues ha podido hacer un poquito más en el primer gol, a mi modo de ver, en el segundo gol ya no pudo hacer nada, le vamos a poner a Kepa, pues un 4, Dani Carvajal, bueno, ha metido el gol de la victoria, ¿vale? Ha metido el gol de la victoria, es cierto que le está costando bajar a defender en determinadas ocasiones, a lo mejor porque el físico ya no le da, de las palizas que se está pegando a subir y bajar, pero bueno, le vamos a poner a Carvajal un 8, Gúdiga, le vamos a poner a Gúdiga hoy un 7, Nacho, un desastre, ¿vale? Un cero patatero, culpable de los dos goles, luego lo han cambiado, menos mal que lo han cambiado, porque estaba siendo, vamos, el Titanic, Fernand Mendy, también ha sido de los hombres que ha pringado en el descanso, no estaba aportando absolutamente ningún tipo de solución en ataque, en defensa, el Madrid encajó dos goles en dos llegadas, tampoco ha aportado nada, así que le vamos a poner a Mendy un 2, Choumeny, luces y sombras, podemos decir, ¿vale? Algún punto bueno, otros malos, yo creo que falta un poco más de presencia en el centro del campo del francés, que se le vea más, más contundencia, pero luego también aporta algunas cosas interesantes, así que le vamos a poner a Choumeny, pues un 6, Valverde, bastante desaparecido Valverde en el día de hoy, bastante desapercibido ha pasado, no me ha gustado el partido de Valverde, así que le vamos a poner a Valverde un 2, Kroos, bueno, podemos decir que ha estado más activo que sus compañeros en el centro del campo, pero tampoco que haya hecho el partido de subida, ni mucho menos, le vamos a poner a Kroos un 6, Bellingham, Bellingham sin embargo, sí que hemos visto un despliegue absolutamente brutal, ha metido un gol de penalti, y sobre todo el partido que ha hecho en líneas generales, tanto trabajo ofensivo como defensivo, participando con mucha actividad durante todo el encuentro, así que le vamos a poner a Bellingham un 8, Rodrigo, mal partido Rodrigo, totalmente desaparecido, lo han cambiado también, terrible el partido que ha hecho Rodrigo el brasileño, no ha hecho prácticamente nada, así que le vamos a poner a Rodrigo un 0, y Vinicius Junior, pues ha sido el que más lo ha intentado en la primera parte, claramente, luego la segunda parte también ha generado peligro, y quieras que no, pues Vinicius Junior siempre aporta, siempre aporta, luego a lo mejor se mete en discusiones, o no en discusiones, hoy ha estado más tranquilo, la verdad, todo se ha dicho, pero es un jugador que siempre genera peligro, luego también tienen que acompañar a los compañeros, porque si lo hace el todo, y los demás están ahí mirando las musarañas, pues complicado, le vamos a poner a Vinicius Junior un 8, desde el banquillo, señoras y señores, Brahim, bueno, me ha gustado Brahim, la verdad, le ha dado mucha actividad por la banda derecha, más actividad que lo que ha hecho Rodrigo, sin ningún lugar a dudas, le vamos a poner a Brahim un 7, José Lu también le voy a poner otro 7, muy activo en ataque, Frank García también me ha gustado, la verdad, ha aportado cosas buenas desde la banda izquierda, mucho más activo que Ferland Vendille, le vamos a poner otro 7 a Frank García, Dani Ceballos ha estado menos tiempo, le vamos a poner un 6, y Camavinga, pues le vamos a poner un 5, así que señoras y señores, ahí quedan las notas, repito, hay muchos lloros, pero a mares, al punto de, pero, que a más de uno he tenido que bloquear, porque la verdad, para decir tonterías, dilas en otra parte, claro está, tampoco voy a aceptar que digas cualquier estupidez, pero mañana señores, preparada la pecera, y a ver si empezamos a entender un poquito, que el fútbol y el VAR está para hacer justicia, no para perjudicar al Real Madrid, esa es la realidad, es una cosa que no terminan de entender algunos, que el VAR está para hacer justicia, no para perjudicar el Madrid, que si hay una jugada que ha perjudicado al Real Madrid, porque el árbitro no la ha visto, luego el VAR tiene la obligación de corregirla, no decir, ah, como es el Madrid, no la corregimos, eso es lo que quieren algunos, pero no, señores, así que, sigan mamando, y a la Madrid, nos vemos.